Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta, 777, en un vídeo directo de este fantástico título y en el día de hoy por fin nos encontramos en la versión completa de este juegazo que aquellos que me conozcan diréis, ¿qué vas a hacer, Vegetta? ¡Me la juego! ¡Y de prisa! ¡Cambiamos de vehículo! ¡No, no, 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 que me caigo! ¡Aaah! Vale, cuidado, aquellos que me conozcan, sin duda sabrán que tenía bastantes ganas de que estuviera disponible y como siempre digo, si veo que apoyáis y votáis positivamente, continuaremos haciendo locuras en este juego en el canal Bueno, ya sabéis que actualmente, pues prácticamente he jugado muy poquito, simplemente para que me dejasen libremente por el mapa ¿PILOTAR? ¡Ah, que se puede pilotar! ¡Escucha! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Atentos! En un momento, de helicóptero del ejército hemos pasado a Globo Vale, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a intentar hacer cualquier locura que se me pase por la cabeza De hecho, algo curioso, cambiamos de posición ¡Woooh! ¡Debajo, debajo! Diréis, ostras, ¿Spidergeta? Bueno, el caso, el juego de verdad que es una chulada, fijaos como se está viendo Lo estoy jugando en PC, ¿vale? Entonces se ve increíble Me he pasado, pues, muy poquito de la historia, tampoco quería que vieseis demasiado en cuanto a eso Pero bueno, igualmente bajamos tranquilamente Y os voy a enseñar las diferentes opciones y cositas que se pueden ir haciendo ¡Vámonos! Como volar por todo el mapa Y los ganchos que tengo desbloqueados son poquitos de momento Porque ya sabéis que a medida que avanzas puedes desbloquear nuevas habilidades de ganchos ETC, ETC, ETC Venimos aquí, por ejemplo, las que tengo ahora mismo Serían las siguientes Venimos a este lado Y vamos a ir por partes Por ejemplo, vemos un coche Y decimos, ¿Usted caballero? ¡Chucu! ¡Chucu! ¡Woooh! Vaya, digo, ya verás tú que espectacular es No me ha quedado tan espectacular como yo pensaba ¡Quieto! Ahí lo llevas Y el globo sube Sube, sube Hasta la nube Y creo que si lo llevo a disparar Se cae Bueno, pues básicamente ahora mismo tengo esa habilidad No he cambiado demasiado Usted, caballero, espérese Y el globo sale volando Mira cómo mola ¡Y el tío baja! Bueno, pues así puedes modificar todo esto Ya lo mostré en un vídeo, si no me equivoco En cualquier momento le damos aquí Nos vamos a este apartado Y podemos cambiar las opciones De hecho, ahora mismo tengo una modificación Que me permite, si os fijáis Hidrógeno explosivo cuando sube Si yo lo disparo Fijaos, ahí en la cinemática Y ¡Pum! ¡Pum! Lo petas ¿Vale? Pero bueno, de momento Voy a dejar el básico porque es el que se me da bien Y vamos a hacer lo siguiente Tenemos una misión disponible Voy a intentar hacer la misión para que la podáis ¡Mirad, mirad, mirad, mirad el globo! Para que la podáis ver tranquilamente ¡Uopale! Así que nos piramos Podemos coger cualquier vehículo Es decir, cualquier vehículo que digamos Oye, pues esto se puede llevar ¿Ves ese barco? Es que también hacía el barco Da un poquito de lástima el barco Pero bueno, vamos a ir a por él ¡Uopale! ¡Uy, fuah! Se puede bucear también No, de verdad Si habéis jugado anteriores entregas Que ya sabéis que las trajimos al canal Está muy chulo Muy chulo por todas las opciones que tiene Es el típico juego que tienes Mil y una opción Fijaos, pilotar Para hacer Y hacia la orillita ¡Vámonos! Diréis, pero ¿qué control del gancho? Bueno, algunos me llaman El auténtico volador Seguramente hayáis visto una pequeña transición Pero básicamente He decidido que la misión que voy a llevar a cabo Va a ser como misiones secundarias De explorar mapa Y fijaos Es que en cualquier momento Mientras vas viajando Te encuentras diferentes animales Son como vacas Que las vacas igualmente Que pueden volar Diréis, Vegetta, ¿pueden volar una vaca? Por supuesto ¡Mira cómo vuela la vaca! Y nada, tú haces que la vaca vuele Y ya Y la vaca es súper feliz Diréis, que está bajando Vegetta No, tranquilos Que puede... Mira, mira, mira Se queda flotando Que quiere subir con la vaca Porque te hace ilusión Pues subes con la vaca Y ahora mismo Pues ya puedes estar con una vaca volando Y listo Vale, entonces Nos vamos directamente Hacia el objetivo principal No obstante Os dejaré En la descripción Más información del juego Y diréis ¿Hacia dónde te diriges, Vegetta? Fijaos Le damos aquí Y tenemos como misiones así Un poco alternativas Estamos solo en esta zona del mapa Fijaos el mapa Lo grande que es Y aún así Y aún así Me cuesta lo mío llegar hasta aquí Es decir A lo mejor llevo Cinco minutos viajando De un lado a otro ¡Wopale! Madre mía Qué control Cómo apuramos al máximo Y... ¡Subemos! Y no sé ni siquiera A dónde le eches voy Porque yo digo Que todo esto Lo estoy probando Junto a vosotros Así que por favor Espero no liarla ¡Vámonos! Mira qué bonito, tío ¡Woo! Y fijaos Allí por ejemplo Algo que os quería comentar Es que el mapa Y ya lo dije Anteriormente Es que en cualquier momento Está como En plena actividad ¿Sabes qué? ¡Uuuu! ¡Que me mato! En cualquier momento Puedes ver combates Entre diferentes bandos Podemos acercarnos Ahí Diréis Acércate VGETA Es que igual pillamos Pero que podemos venir aquí perfectamente Seguid así Estos son los nuestros ¿Vale? Así que aquí no hay problema Y están disparándose justo Allí enfrente Es que te vienes Y ves tiroteos Es que no me digas Que no mola Diréis ¿Te la juegas VGETA Y vas a por ellos? ¡Ja! No me llames VGETA Llámame RICOGETA No por los millones Ni nada por el estilo Vale ¡No! ¡Para allá! Sino porque se llama así el personaje Por si alguien no lo sabe Yyyy ¿Queréis un poquito de acción? ¿No? La tenemos ¡Suu! ¡Suu! He llegado ¿Usted caballero? ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Ese tanque me gusta! Yyyy ¡Vamos al tanque! Conducimos tanque Así se hace Como auténticos crackens Y empezamos a petar Como si no hubiera mañana Cualquier cosa del escenario Se destruye Cuidado que me disparan El enemigo tiene un tanque Ese soy yo Bueno Me podéis llamar bestia parda Destruimos He bajado un poquito el volumen Para que tampoco lo escuchéis En plan súper exagerado Es que ¿Veis esta casa? Que la petas si quieres Que estoy muy loco Vale Por favor Necesito dar la vuelta No, no Que se me ha quedado pillado el tanque Ahí estamos Ahora sí Ahora sí El tanque lo podemos hacer volador Si ponemos muchos globos Aunque no sé si va a lo mejor por el peso Influye mucho el peso De acuerdo A la hora de Vale Nos descargamos a todos Ayudamos a los nuestros Somos buena gente Ante todo Y listo Los estás cargando a todos Me los estoy cepillando Que si pillas un tanque Eres el nuevo Vamos Mesías Del juego Pues nada Fácil Sencillo Para toda la familia También os digo Que llevo jugado a mis horas Pero fuera de lo que viene siendo El juego final ¿Sabes? Así que Por eso más o menos Estoy acostumbrado a lo básico Que igual os cuesta un poquito Adaptaros a los controles Pero ya os digo Que si habéis jugado Anteriores entregas Tampoco os va a ser Demasiado complicado Ni nada por el estilo Lo único nuevo Que en cuanto a A tema de De control Fijaos como os peta todo Es que Esto es como ir Avanzando como bestias Bueno Cuidado que hay otro tanque ahí Vale Ese tanque me mató en una ocasión Nos vamos de aquí Tranquilamente Y nos vamos hacia el objetivo Que diréis ¿Dónde leches está? Pues creo que está Por esa zona Vamos a seguir el camino Todo esto que nos metemos por aquí Eso es todo campo enemigo ¿Sabes? Ahora posiblemente pillemos Pero nosotros avanzamos Tenemos un por dos Destruimos Tanquecito Tanquecito enemigo Tanquecito enemigo Lo petamos Continuamos Mira, 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 mira Mira, mira, mira Destrucción pura y dura Si Si tú por ejemplo Dices Uy Hoy tengo un mal día Me quiero desahogar Pues te metes aquí Y matas Bueno, matas Liberas de la prisión corpórea A los enemigos Que te vayas encontrando Que eso es Lo mejor del mundo Vale, en cuanto al objetivo Estamos muy cerca Vale Podemos ir en tanque perfectamente Vamos por aquí a la izquierda Podemos pujar el bosque Yo digo que En un momento dado Lo que voy a intentar hacer En un futuro Va a ser sobre todo Mejorar las habilidades del gancho Y poderos enseñar Todo lo que ofrece el gancho Vale, voy a bajarme Porque creo que es por ahí Enfrente Y me piro, vampiro Y nos vamos ¡No! Chau, ¿cómo me he estampado? No podéis conmigo Vamos ¿Qué diréis? ¿Igual eres Superman? Pues puedo ser cualquiera Que yo quiera Vale Entonces El objetivo está justo ahí enfrente Nos vamos echando leches Y vamos a ver de qué se trata Igual simplemente es un pueblo Que se puede investigar Son cositas que quiero aprender Quiero ver qué secundario tiene Porque evidentemente La historia como tal ¡Uh! La historia como tal Puede molar Pero también quiero ver Que ofrece el juego Fuera de lo que es La historia Es que lo de bucear Y todo esto Mira también el tema A ver que ya os digo Que estoy jugando en PC Y la fluidez Vais a ver que no va a bajar Los FPS en ningún momento Creo que simplemente es un pueblo Sin más Son buenas gentes Vale Simplemente lo descubres Y ya está ¿No? Pueblo descubierto Es como diferentes zonas No me dan nada Por llegar aquí Ataque cuerpo a cuerpo Nada Hemos llegado chicos Pensaba Digo Pensaba que aquí Iba a haber algún tipo de De explosión De combate Hombre Ahí enfrente Ah bueno La gente pescando Esta señora cortando una cebolla Y está leyendo un libro Que por ejemplo Dice señora Si usted No sé hablar Señora Si usted lee los libros Acabará flotando Pues mira La señora flota Dice en serio Vegetta Mira como flota Oye tú Que la está ya Señora Flote usted Sea usted feliz Hasta luego Le deseo lo mejor Y la señora flotó Y yo flote con ella Y lo veis Parte la madera Y se cae al suelo Esto Son tonterías Pero que A ver Porque son tonterías Estoy haciendo el tonto Pero que de verdad Mola que te cagas Creo que la forma De conseguir un avión Va a ser la siguiente Diréis ¿De qué se trata? Voy a intentar primero Pillar un globo Y así ya podemos estar En el aire Y una vez tengamos el globo Uop No No Así no Caca Uop Vale Nos damos la vuelta Con tranquilidad Vale No es fácil Se puede hacer Le damos aquí Usamos paracaídas Subimos un poquito Y Estoy aquí Ahí va No, 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 no Quietos Vale Tenemos globo Y después del globo Tenemos que intentar Pillar el globo Vale, vale Lo vamos a intentar ¿Cómo conseguir un avión En Jaskows? Vale, ahí veo el avión Tenemos la altura pillada Sería una altura aproximada No sé si esto puede subir más Estoy yendo para atrás Que estoy yendo para atrás Eh, salir con el paracaídas No Cambiar de posición Vale, creo que estoy subiendo ahora ¿No? Yo juraría que sí Estoy yendo para atrás No, no Hay que ir para adelante Ahora sí Voy para adelante Y quiero subir Fijaos los aviones La altura a la que están Se puede hacer Es complicado Pero se puede hacer Vale Igual un caza de chungo Eh, no, no, no Tenemos la altura Tenemos la altura Tenemos altura de caza Vamos a avanzar un poquito Y supongamos que esto Y lo paramos por aquí Vale, lo avanzamos un poquito Y salimos Tejado Vale Y ahora simplemente Bueno, simplemente Tenemos que esperar ¡Avión! ¡Oh, y un poquito más cerca! Vale Tenemos cruce de aviones Por esta zona cruce de aviones Creo Que funciona así Me estoy inventando que te cagas Si me sale esto Me he sacado un vídeo Que flipas en colores ¡Eh, eh, eh! ¡Caza, caza, 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 caza! ¡Uuuu! ¡Vámonos! Pilotamos caza Y así, chicos Se consigue un caza Como un auténtico crack ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! Bueno Bueno, bueno Mira, mira, mira ¡Que es un bombardero! ¡Que es un bombardero! ¡Ay, la leche! ¿Y pasamos por aquí abajo? ¡Por supuesto que sí! ¡Uuuu! ¡Ju! La primera vez que pillo un caza Bueno Escucha Eh, eh Estoy viendo que es un bombardero La verdad que es súper sencillo Porque A ver Eh Vista previa Nueva estrella No, no, no quiero seguir ninguna misión ¡No quiero seguir misiones! Dejadme ser feliz ¡Guau chaval! ¡Guau chaval! ¡Que me estrello! ¡Que me estrello! Bueno, pues mi gozo en un pozo Eh Ya está Espero que os haya gustado Os he enseñado la forma indicada De conseguir un caza ¿Vale? Es sencillo Para toda la familia ¡Mmm! Un poco complicado Para toda la familia igual no ¿Sabes? ¡Uff! Que me estampo Pero, pero estáis viendo que es sencillito Lo único, pillas el globo Y automáticamente ¡Uff! Vale Quiero esa moto Por ejemplo ¿Veis esa moto? Iiii ¡Op! Vale Quiero tu moto hermoso Dime que sí Dios Vamos allá ¡Ya está! Y tenemos la moto Hay que tener muy buena puntería Para hacer estas cosas No cualquiera las puede hacer Si vas en moto Por ejemplo Puedes saltar en cualquier momento de la moto Y llevar el paracaídas Y diréis ¿Hacia dónde vas? Hacia el humo ¿Sabes? Vamos a dejar el episodio por ahí Quería enseñaros un poquito Cosas básicas ¿Sabes? En plan de que De que veas todo lo que se puede hacer En muy poco tiempo Porque tampoco quiero que se alargue el vídeo Bueno, una estampada que me acabo de pegar Tampoco quiero que se alargue el vídeo Y quería enseñaros pues Que si conducción de vehículos Que si cómo puedes conseguir los cazas Que si cómo puedes cambiar de un vehículo a otro Tiroteos Destrucción ¡Eh! ¡Eh! ¡Animales! ¡Animales voladores! ¿Dónde está el animalito? Os juro que habéis un animal ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui! 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 Ha muerto, el animal ha muerto Vale, vamos a la moto Dejamos al animal Juro que he visto un animal Me da la sensación de haber visto un animal La destrucción del mapa Mira ahí, la palmera ¡FUERA! Y ahí enfrente Espérate que igual podemos No tengo muy claro Yo creo que sí ¿Puedo volar ese puente por los... ¡Un helicóptero! Que por ejemplo Si ves un helicóptero Le das a la... Sale volando Le vuelves a dar a la... Coges y haces... ¡TACATA! ¡Y te estampas contra el helicóptero! ¡Que pongo el culo en pompa! ¡Que tengo el culo en pompa! ¡Vámonos! Y así, chicos, se consigue un helicóptero Sin ningún tipo de problema Vale Así de fácil Así de... ¡Me petan! ¡Me petan! ¡Me hidey! ¡Me hidey! ¡Bueno, bueno! ¡Que hay antiaéreos! ¡Que hay antiaéreos! ¡No! ¡Saltamos! ¡Uuuu! ¡Sigüeña! ¡Tárate! ¡Totito! ¿Quién me ha petao? ¿Quién me ha petao? ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Aquí está el antiaéreo! ¡Uuu! Vale Bueno, ya sabéis también Que con el gancho podemos Eh... Eh... Digamos Unir diferentes objetos Por ejemplo Yo uno eso Con esto Y ya está Y pues no pasa nada ¡Cuidado! Uno esto Con esto Y lo veis Lo giras Pero encima es que tengo Los globos ¡Muerto! Lo siento señorita ¡Uuuu! ¡Tanque! Bueno, 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 bueno Aquí nos vamos Nos vamos Hay que saber Cuando marcharse Pero lo que os quería decir Es que si yo por ejemplo ¡Dios mío! ¡Controlamos! Bueno Así chicos Es como un juego Un auténtico profesional Diréis Ha sido suerte Vegetta Pero que te cagas Además he tenido una potra ahí Que no es un medio normal Vale Nos vamos Me disparan ¿Lo veis? Todo esto en zona hostil Tenemos muchas zonas Para hacer Nuestras locuritas Pero que haces Para evitar Bueno, cogemos el coche Y lo sellamos ahí ¿Lo veis? Y ya está Y ahora podemos hacer que vuele O desactivar la parte de abajo Y hacer que explote ¡Vámonos! Ahí enchufamos Esto depende de como tú configures El tema del gancho Yo os digo que ahora mismo Tengo pocos desbloqueos De gancho Pero a medida que avanzas en la historia Puedes ir desbloqueando más Imagino que influye En base a los niveles ¿Vale? Cuanto más niveles consigues Porque vas consiguiendo experiencia Y demás Pues puedes bloquear más cositas Y también mientras avanzas En el modo historia como tal Así que chicos Por aquí me voy a ir despidiendo Simplemente quería que le dices Un poquito los conceptos básicos De este modo libre ¿Vale? Y si queréis que hagamos Alguna cosa en concreto Importante Que lo digáis En los comentarios Diréis Vegetta yo quiero que vayas a por A ver Cosas lógicas Aviso desde ya Cosas lógicas Aquí están mis compañeros Vale Así que vosotros en los comentarios Elegid un poquito Lo que queréis que hagamos Si queréis otro vídeo más Donde hagamos Diferentes locuras ¿Queréis que Yo que sé Atemos animales Y los subamos al cielo Y no vayamos con ellos? ¿Queréis que Atemos? Yo que sé Cualquier cosa Es decir Vosotros depende de vosotros Depende de vosotros Así que chicos Me despido por aquí El próximo día Si queréis Nos vemos con más Yo ahora lo que haré Será intentar desbloquear Todo lo que pueda Pero simplemente Como ya salió hace poquito El juego Bueno Justo ayer Pero este vídeo Lo veréis mañana Que será cuando lo estéis viendo Así que bueno Pues ya está ¿Vale? Así que No he podido avanzar mucho Mucho más Un besazo Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y el próximo día Nos vemos En más locuras De Just Cause Os he enseñado lo básico Y todavía Nos queda mucho en el tintero ¡Chao, chao!